¡Suscríbete! Sí, o una cabaña en un árbol. O por qué Iberi gastara toda su fortuna en poner en marcha su búsqueda del tesoro y se quedara sin dinero para construir Libertalia. Sí. ¡Lapan aquí arriba! Bueno, eso seguro que está hecho por el hombre. Hecho por piratas. A ver cómo subimos a esa torre. Sí. Es una puerta de algún tipo. Que cubre... ¿Una cámara? Una cámara inmensa. ¿Para guardar montones de tesoros? Ni hablar. No con ese ego. Iberi pondría el tesoro en el sitio más adornado que hayamos visto nunca. Y estaría muy bien protegido. Tiene sentido. Parece una vieja torre de vigilancia. A ver si divisamos algo desde ahí arriba. Vale. Arriba. Sam, por aquí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Parece prometedor. Una especie de símbolo. La flecha de una brújula. ¿Cómo has hecho eso? Si he aprendido algo de ti, es a pulsarlo todo. Mira allá abajo. Es el mismo símbolo. Otra flecha. A ver a dónde señala, ¿vale? Venga, el bote está justo debajo. Chip. Despacito. ¡Venga! ¡Venga, la flecha! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Sigamos esas flechas, a ver a dónde llevan. Mira. Coralie, tendrías que verte. Ahora tengo que seguirte al ritmo. ¡Eh, mira! Hay otra flecha allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Un barco! ¡Pues lo que queda de él! ¡Marco! ¡Marco! ¡Qué marido! ¡Marco! ¡Olvídalo! ¡Marco! 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 ¡那就! ¡Marco! Una puerta gigante. Eso es buena señal. Una puerta gigante. Un pilar en el centro de la cueva. ¿Se podría escalar? ¡Ah, sí! Sí, podría funcionar. Un pilar en el centro de la cueva. 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 ¡Ah! 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 ¿Qué encuentras ahí arriba? Veremos. ¿Y? Hay un camino. Pero aún no veo otra forma de subir. Espera. ¡Sup! ¿Estás bien? Al menos yo estoy al otro lado. Vale. Aún tengo que subirte aquí a ti. ¡Resiste! ¡Sam! ¡Di algo! ¡Sam! ¡Eh! ¿Sigues ahí? ¡Mita sea! Bueno, a ver. Jodí mi matrimonio. Eché de mi lado a mi mejor amigo. Dos psicópatas con un ejército me persiguen. Y ahora he perdido a mi hermano. ¿Ya estás aquí arriba? ¿Dónde estabas? Buscando la forma de subirte aquí. Muy bien, salta hasta aquí. Gracias. ¿Todo bien? Todo va bien. Vamos a seguir. Bien. Sí, ahí es donde quería ir. Pero no había forma de llegar. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. H pause. Por aquí hay un camino. Genial, detrás de ti. Genial, detrás de ti. Genial, detrás de ti. Genial, detrás de ti. Buen salto. Sem, aquí. Recibido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Alguna vez que llegaríamos a hacer locuras como esta? No, más bien no. ¡Ah! ¡Ha funcionado! Es la segunda cisterna más grande que he visto nunca. Oye, ¿y la primera dónde estaba? Ya te lo contaré. Venga, vamos a bajar ahí. ¡Sam! ¡Vamos por aquí! ¡Vale! ¿Vas bien? ¡Sí! ¡Chupado! ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué es todo esto? Aquí hay muchas cosas. Herramientas, semillas... Ah, provisiones... caducadas, seguramente. ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! Sam, mira. Oye, igual querían construir un parque de atracciones. Por piratura. Ja, ja. Sam, mira este diorama. Parece la calle de una ciudad. ¿Crees que construyeron todo esto? Con esa gente, ya no sé qué pensar. Está muy bien hecho. Planos. Bueno, no del todo planos. Hmm. Vamos allá. Así, el mecanismo está alineado o algo. Oh, no, 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 no. De un modo u otro tenemos que entrar ahí. Vamos a levantarnos juntos, ¿de acuerdo? Bien. ¡Oh, Dios! ¡Cómo pesa! Pienso en donde se desee suave. Sí, sobre todo pienso en mi espalda. Mierda. Vaya. Vaya, parece que es otra prueba. Pues al menos lo parece. Pues vamos a ver qué hacen. Nada. Nada. Los símbolos de las esferas no se corresponden con los de la luz. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Acá vemos lo que hemos empezado, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asíguime! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué es eso?! Temporque! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otra vez? ¿A quiénes tenemos? Vamos a ver. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik y Christopher Condon. Ocho de doce. Eh, mira, los símbolos de este anillo... ¡Qué asputo! ¡Tan bien, maldito! ¡Eso es! ¿Y qué hace tan lejos del bandera? ¡Es lo mismo que nosotros buscamos acción! ¡Vale! ¡Bien, Lola! ¡Falco! ¡Falco! ¡Bien! ¡Bien, Lola! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡O prawda! ¡Itá! Creo que lo tienes Y los últimos tripulantes Richard Wong Edward England Y Thomas Thiel Mira, parece que ese es nuestro destino Alto, alto, espera un minuto Son solo 11 piratas Nos falta nuestro pirata estrella Ajá Es bastante raro ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos arriba! ¡Puta rápida con el suelo! ¡Va, está cerca! ¡Puta mierda! ¿Estás bien? ¡Vámonos!